En el fondo de mi corazón está Cristo Sanándome, limpiándome en su amor Él le ha dado vida nueva a este pobre corazón Por su muerte y su vida vivo Una vez más vamos a la estrofa En el fondo de mi corazón está Cristo Sanándome, limpiándome en su amor Él le ha dado vida nueva Él le ha dado vida nueva a este pobre corazón Por su muerte y su vida Por su muerte y su vida vivo No puedo parar de adorar a Cristo No puedo parar de adorar a Cristo De mi alma le canto esta canción Que llena su trono de adoración Ahora mi vida le pertenece a Cristo Ahora mi vida le pertenece a Cristo Y Él con su sangre transformó mi corazón Y Él con su sangre transformó mi corazón Uno más Este canto lo grabamos allá por el año 2013 Cuando estoy en tu casa Estoy más seguro Cuando estoy en tu templo Estás tú ahí Para bendecirme Para bendecirme Para bendecirme Y yo darte las gracias Por todo lo bueno Que has sido conmigo Una vez más Cuando estoy en tu casa Dígaselo Estoy más seguro Cuando estoy en tu templo Cuando estoy en tu templo Estás tú ahí Para bendecirme Y yo darte las gracias Por todo lo bueno Que has sido conmigo ¿Cómo voy a pagarte? Todo lo bueno Que has sido conmigo Una vez más ¿Cómo voy a pagarte yo? Oh, oh, oh Todo lo bueno Que has sido conmigo Haz de mí como tú quieras Haz de mí como tú quieras Holdéame Señor a tu manera Dígaselo una vez más Haz de mí como tú quieras Moldéame Señor a tu manera Aleluya Esas palmas fuertes al Señor